Que pronto canto Cuando te estoy mirando, no me comprendo Será porque te amo, canto a tu ritmo Y en pleno mercedero, es primavera Será porque te amo, si estamos juntos No sé ni dónde estamos, qué nos importa Será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atrás, sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atrás, sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Y subele Aquí, los cero Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Si estalla el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amiga Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de atrás, sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuelo, que vuelo por ti Será porque te amo Vuelo, que vuelo y veré Al mundo enloquecido Si canto, canto por ti Por un amor que surge Que nace y crece Será porque te amo Como righto Como en el mundo loco de atrás, sí, canto por ti Como en el mundo loco de atrás, escuché Saber,번c bloco de atrás, todo Como en el mundo loco de atrás, sí, canto por ti Gracias.